¡Qué triste es mi vida! Desde que no estás El silencio me mata El deseo de vivir Esta noche en la luna Pues no quiso salir Como si comprendiera Que tú no estás aquí Se fue mi amor Y no volverás Jamás a mi lado Yo la tendré Se fue mi amor Y no volverán Jamás a mi lado Yo la tendré Y ahora estoy Porque mi corazón Con tu adiós se quebró Al igual que un cristal Se fue mi amor Y no volverá Jamás a mi amor Yo la tendré Se fue mi amor Se fue mi amor Y no volverá Jamás a mi lado Yo la tendré Yo la tendré Se fue mi amor Y no volverá Y no volverá Yo la tendré Y no volverá Y no volverá Yo la tendré Yo la tendré Gracias.